¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy TraxionZed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Victoria 3. Se va acercando poco a poco, cada vez más, el parche 1.5. La semana que viene ya conoceremos su fecha de lanzamiento, tengo muchas ganas. Y hoy tenemos un batiburrillo de novedades del parche, ya para terminar de ilusionar. Y es que una de las cosas que se han comprometido con este parche es añadir contenido a nivel global en todo el juego. Y vamos a ver un detallito más en ese aspecto, empezando, eso sí, por unos logros nuevos. Van a introducir seis logros nuevos. No nos presentan todas las imágenes, ya las veremos, pero bueno, ya os podéis hacer un poquito idea de por dónde pueden ir. Pensando también que hay muchas novedades en torno a unificaciones de naciones, nuevos eventos y ese tipo de cosas. En primer lugar, todavía no se ha perdido cómo Cracovia forma Polonia-Lituania y completa la entrada del diario de expandir la mancomunidad. Pues ese es típico logro que yo creo que no va a ser muy complicado sacar haciendo Sipskum, intentando hacer jugadas diplomáticas continuamente, pues como se hacía tradicionalmente en el Victoria 2. En segundo lugar, viva la confederación, un logro para Bolivia. Ojito, yo creo que es el primer logro que se introduce para Bolivia en un juego de Paradox. Cuidadito con eso. Viva la confederación como Bolivia. Asegurate de formar o forma con éxito la confederación de Perú y Bolivia. Bueno, pues como digo, relacionado un poquito con estas novedades a nivel de unificaciones. Otra más, Despiértate Rumano. Bueno, obviamente estoy dicho en rumano, este es el himno de Rumanía, si no me equivoco. Con una facción rumana, una nación rumana, forma Rumanía y posee todos los territorios núcleos de Rumanía. Pues ya sabéis, Moldavia, Valakia, pocos países. Stonks se alza, lo típico que se dice cuando algo está ganando mucho dinero. Ten tres compañías comerciales con prosperidad al máximo a la vez. Yo creo que esto está bien, se puede sacar en cualquier partida. Igual no es muy complicado, ya veremos. República Bananera, como una nación yankee o dixie, consigue la mayor prosperidad con la compañía unificada de frutas y tiene al menos 75 plantaciones de bananas. Creo que esto hay que jugarlo con Estados Unidos, entiendo, ¿no? O quizá con Texas, sería gracioso. SPQR, como el Estado Papal, conviértete en la República Romana y forma Italia. Bueno, un poco sin más, es un poco random, quizá. No está tan relacionado con el nuevo contenido. Bueno, sí que está relacionado con el nuevo contenido, ¿no? Que tenemos también cosas del resorgimento italiano. Y bueno, pues como estáis viendo aquí, yo creo que claramente este es el icono del logro de Stonks. Y este es el de la República Bananera. No nos presentan mucho más. Rework a la Comuna de París, ¿vale? Los que no hayáis jugado todavía con el DLC de Voice of the People, el DLC de Francia, que sepáis que ha recibido muchos cambios y mejoras a lo largo de los últimos parches. Esta es una de ellas. Han reworkeado la Comuna de París actualmente. Es que además me saqué el logro hace poco, o sea, no pensé que iban a tocarla, si no me habría esperado para sacarlo. Logro muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, básicamente antes la Comuna de París, te empezaban a salir eventos y tú decidías si querías que progresase la Comuna o progresar en contra. O sea, querías ir más con los realistas, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues esto ha cambiado, ¿vale? Al principio del evento, tú elegirás si quieres defender la Comuna o si quieres defender a la Monarquía, ¿no? Entonces irás tomando acciones en base una a otra. Ahora, cuando elijas una, ¿vale? Cuando elijas una, si eliges, por ejemplo, defender la Comuna, la IA jugará con la parte de Versalles. Entonces, bueno, pues él abre una especie de guerra civil, un poco de carrera por ver quién acaba logrando el implantar sus ideales o haciendo más fuerte la Comuna, ¿no? Otra novedad también es, como estáis viendo aquí, va a haber distintos países, sobre todo si son de tendencia socialista o de izquierdas, que van a poder ir reconociendo la Comuna. Si sucede eso, pues avanzará más rápido la Comuna de París. Y aquí tenemos, pues, una crisis, ¿no? Un evento relacionado con esto. Y, bueno, hay más novedades al respecto, pero creo que lo mencionan un poquito más abajo, relacionadas con lo de la Comuna de París y tal. Ya lo mencionaremos más tarde. Más novedades. En primer lugar, nueva ley de colonización de fronteras. Esto va a estar disponible para aquellos países, sobre todo países como Argentina, en América, que tienen que realizar un poco de colonización al principio de la partida. Pues, representa un poquito eso. La tendrán activada desde el principio. Creo que Japón también puede estar interesada. Y es un poco parecido al reasentamiento colonial, ¿vale? Es la idea de que tu población migra a los nuevos territorios. Se piensa que van a ser parte integral de tu estado. No como la explotación colonial, ¿no? Que, como ya sabéis, sí que está más pensada para explotar los recursos y a la población local, ¿no? Otra novedad es para los granjeros de Estados Unidos, que van a tener una nueva ideología que se llama Jeffersoniana. Que, básicamente, va a hacer que estén más a favor, si no me equivoco, del sufragio universal. Así que, bueno, los granjeros estadounidenses, que se van a diferenciar un poquito más de los del resto del mundo. Otra novedad, como digo, también que es un poco relacionada con la Comune de París, aunque no necesariamente, es el temor rojo. El temor rojo, ahora mismo, va a hacer que cuando un país que sea importante y problemáticamente, en este caso, estáis viendo en el ejemplo, es Alemania, si se vuelve socialista, si se aprueba la ley de República de Consejos, va a comenzar a lanzar eventos por todo el mundo, pues, de países reaccionando a este temor rojo, ¿no? A este miedo. Y van a poder elegir, pues, si se suman a la revolución, si la apoyan, etcétera, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, unos inmigrantes blancos, por ejemplo, que es gente que está huyendo de la comuna francesa al imperio alemán. Esto, lo que representa un poco, como muchos ya os estaréis oliendo, es esa idea de lealistas rusos, ¿no? Esa Rusia blanca que huía del terror rojo y que, bueno, pues, estuvo presente en esa guerra civil rusa de la que acabó formándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Otro evento es, por ejemplo, este, el redbaiting, el cebo rojo o algo así, se traduciría. La idea un poco de este evento es que, como hay un terror, hay miedo a los rojos, ¿no? Pues, en nuestro país surge un movimiento anticomunista. En este caso, pues, hay un tal Edwin Haygate, pues, que se acaba haciendo fascista con la pequeña burguesía en el Reino Unido, ¿no? Así que, bueno, distintos eventos, como veis, reactivando a la expansión del comunismo. Bastante, perdón, bastante chulo en este aspecto, ¿no? Otras novedades es que la guía va a tener tres nuevas actitudes. Entonces, cuando sea comunista, socialismo en un solo país, la comuna francesa, en este caso, quiere que los poderes capitalistas se mantengan a raya mientras se dedica a desarrollar una economía socialista madura. Otra política sería el antiimperialismo, que quiere el apoyo de países que no están reconocidos y contener la expansión de los poderes imperiales. Y, finalmente, la revolución imperial, perdón, la revolución mundial, que, en este caso, quieren expandir la revolución socialista por todo el mundo, convirtiendo otras naciones a su causa, ¿no? Bastante chulo. Estas son actitudes que puede tomar la IA cuando sea comunista. Así que, bueno, como ya veis, bastante, bastante contenido para la comuna francesa, especialmente, ¿no? Esto ya, pues, un poco sin más, ese detalle que está bien, son nuevos uniformes para distintos países, concretamente Rusia, Brasil, el Imperio Otomano y Japón modernizado. Aquí estamos viendo distintos uniformes. Tampoco me voy a parar mucho a contemplarlos. Simplemente ya los podéis ver por aquí, lo podréis ver dentro del juego. Vale, aquí, pues, del Japón moderno. Vale, pues, distintos uniformes militares o distintos atavíos, ¿no?, para los distintos políticos que pueda haber en nuestro país. Y aquí estamos viendo también, pues, más japoneses, más turcos y brasileños. O sea, está bien. Un poco de detalle. Chicos, creo que el año que viene el DLF de España va a estar muy calentito, ¿eh? Me huele muy fuerte a DLF de España el año que viene. Ya lo adelanto. Bueno, otro contenido que llega es para la familia que está reclamando el poder monárquico en Rusia. En este caso, pues, obviamente, el ejemplo es con los romanos. Y que, bueno, va a hacer que salten varios eventos y que vayan apareciendo distintos personajes. Así que, bueno, también va a ser interesante jugar con Rusia en este nuevo parche, ¿vale? O sea, si os estáis planteando un poquito países que tengáis pendientes, pues, yo creo que eso, tanto Rusia, Bolivia, obviamente Polonia, Moldavia, Estados Unidos recibe bastantes cositas, también Francia, todos estos países que no los habéis jugado tienen muy, muy buena pinta. Y otra novedad que llega para América Latina es la era de los caudillos. Esto es una novedad para todos los países de América Latina. Y es que al comienzo de la partida los... las fuerzas armadas americanas de Sudamérica van a tener una ideología que se llama ideología del caudillo. una ideología caudillista que representa, pues, esos hombres militares fuertes que dominaban las políticas de las regiones durante las fases principales del siglo XIX. Y esto va a estar expandido ahora con esta entrada del diario, que es la era de los caudillos, y con la cual podrás elegir si vas a querer jugar con los caudillos o ponerte a ellos, ¿vale? Algo que me gustaría mucho ver en América es en alguna especie de DLC. Es quizá ese deseo de unificación de toda América que pudo haber, ¿no? Posterior a la expulsión de los españoles. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Pues si queremos que progrese esto, dice que el estado de esta barra de progreso puede ser determinado por distintas condiciones positivas o negativas. Si llegamos a 100, cementaremos el poder militar en Argentina, haciendo que desaparezca, que llegue a cero. Echaremos, y echando a las fuerzas armadas del gobierno, distribuirá el caudillismo, desaparecerá esa ideología de las fuerzas armadas, y acabaremos con la amenaza de las fuerzas armadas en el país, ¿no? Así que, bueno, un poquito más de detalle, o sea que yo creo que la partida con Bolivia va a estar bastante calentita de cara al nuevo DLC, ¿no? Quedan más entradas de diario, más eventos, y eso es todo, un poco, ¿vale? Esos son un poco los últimos coletazos de un parche que viene muy, muy caliente y mucho hype. Dicen que el jueves que viene a las 6 de la tarde conoceremos la fecha de lanzamiento del nuevo parche, que, como digo, llega en noviembre, yo entiendo que llegará, espero, tío, siendo que salen los DLCs del EU4 y del CK3 la primera semana, bueno, la segunda en realidad, la semana del 6 al 9, del 6 al 12, mejor dicho, espero que llegue el 14 por lo menos, tío, porque si no va a ser esto una absoluta locura. Así que, bueno, bastante, bastantes ganas de jugar con el nuevo parche, yo creo que lavado de cara brutal al Victoria 3, y lo bueno es que no va a pasar como en el Imperator, ¿no? Que el Imperator tuve un parche brutal que fue la 2.0 y después lo abandonaron, pero aquí es imposible que eso pase porque Paradox tiene la obligación de al menos sacar una expansión grande para el juego, ¿no? Que seguirá mejorando. Esa expansión grande que debería llegar con la 1.6, salvo que hay un poco de cambio de planes y un poco quizá más adelante. Rara esta fecha de lanzamiento, raro que haya un parche a las 6 de la tarde. Esto, cuando hace algo Paradox a las 6 de la tarde, normalmente, es porque anuncian un DLC, ¿vale? Pero es raro, es bastante, bastante raro, tío. ¿Y por qué es raro? Porque, en principio, no debería haber ningún DLC más del Victoria 3 este año, ¿vale? O sea, ya están todos los DLCs de la Rance Edition, que se llamaba. Ya están todos lanzados. Absolutamente todos. Y solo falta el Sphere of Influence. Y el Sphere of Influence, como ya sabéis, pues es un DLC que debería llegar el año que viene. O sea, sería una locura. O sea, puede darse la fumada de que digan, no, que lo lanzamos el mes que viene y se dedican a revelarlo todo pronto. Pero es raro, ¿no? Ese día, yo sabré, la semana que viene a las 6 de la tarde. Ya veremos en qué acaba consistiendo. Y poco más que decir, chicos. Cuidaos mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.